Hey! Con temática 1 3 Escuché ese beat Fútbol ¿Quién empieza? Fútbol ¡Pelota! No tira Coty 1, 2, 3, 4, 5 1, 1, 2, 3 La verdad, hermano, raza, se lo enseño Por eso este raro no lo empeño Hey, la verdad, esto te voy a hacer daño instantáneo Tengo un acote Que los hice en poco diseño Cuando era en chiquito, al arco, ¿quién los manda? ¡Me lo olvidé! La cocha de esta hermana King Kong Te voy a fumar como ese esplón Después yo voy a volver a perder a cada pom Me trata todo tu cara en la suave de ping-pong Nela como quiera, solamente se interfiere El King Kong por ahí se para rápida, se les altera Grita con una loquita que se excita, pero no limita Porque traba a él, no, no, llega, espera Espera, espera, hey, quisiera encontrar Tu pera Pero el hermano que busca delante se desespera Esta tapada, improvisada Esta tapada Esta tapada No tenemos un óvulo aparcado Cambios Yo la aplastaste, me parece que te invitaron Y vos no entraste Te dijeron Vamos a jugar Y como una pelota te vamos a usar Así Porque temática era el fútbol Vengo acá y me parece que a este lo un, dos Quiere rapear, pero no acota nada Por eso de acá le hacele caso la cagada Y la mamás a todo Por eso vengo y te enseño que King Kong Tiene su modo Vos decís que yo solamente acá grito Vos decís que acá vos sos el que da los brincos Sí, pero arriba de todas las chotas ¿Qué te pasó, King Kong? Antes no avís arriba, tanto Ey, no te cuentes de las putas Sí, me la recolgué, chavo Se cuenta con el señor y por eso No lo sé 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 ¿Es la misma matemática o se fue la matemática? Hijo de puta, querés que te mate acá en minutos Vengo con la rima, qué alto que te ejecuto Me parece que este es un retrasado Viene acá porque de todos lados tiene curado O solamente para presentar Porque el contador de los ranchos se va a chicar Vos decís que no, sí, no pasa Por eso acá conmigo te vas a chicar Y el culo va a entregar Por eso a vos te gusta Y todos lados te hacen la pregunta Y vos le decís que sí Por eso este vi como yo No lo podés fluir Pero vi cómo se hace Vos sabés te muestro las clases Vos sabés que vengo y yo te gano con las clases 1, 2, 3, 2, 1, 1, 1 Y siempre vengo rápido hermano Tu mente ahora se estalla El King Kong es de lo que rapea tirando la toalla Es verdad, yo tapo el sol Yo era la pelota de fútbol Y a vos cuando iban a salir Todos te llevaban de pelota de playa Es más grande, más redonda, más aire Esconda la comida Y después, cómala como una de la conda La verdad, yo te voy a coronarla Sí, te voy a coronar Como que el gordo que le deja ese morgue Que también se deja descansar No me va a alcanzar en la rima Salud de este rigor Tengo mi autoestima, gorda Yo presento Pero mi talento también te lo demuestro Digo desde la tarima Un bonitón que se exima el rap Y mientras tanto te digo Don't stop Gordito Vamos a H-Star Bucks A felicitarte H-Star Bucks Un aplauso ¡Bien, jugado! ¡Bien, jugado! ¡Bien, jugado! ¡Bien, jugado! ¡Bien, jugado, jugado! Se murió antes de acá ¡Bien, jugado! ¡Bien, jugado! ¡Bien, jugado! ¡Bien, jugado! ¡Bien, jugado! ¡Bien, jugado! Yo tengo rama, hermano Y esta hora te hacke y brilla Por eso te digo Que esta vida ya no te brilla El King Kong era un garrón Porque no jugaba la pelota Porque de chiquito la grasa Le tapaba hasta la rodilla La verdad que es sencilla Por eso te digo Vos sos la octava maravilla No, rompo el cronómetro La verdad en tu termómetro ¡Qué maravilla! Estoy diciendo Vos sos la decimonovena ¡Fenómeno! Un gordito sin ojo con grasa Y después te digo Que otro le descanza Con eso que no te alcanza La verdad No hablo del tranza Porque en esto Ojalá es lanza Pero otra lanza La que para comer Siempre te alcanza ¡Bien, jugado! 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 La rima siempre finge Dice de la lanza Por eso no alcanza Y a este siempre le dice aborigen Porque digo ¡Lanza nada más! Y por eso vos no podés acotar Vos me querés ganar Si hasta hace un rato Vos cansaste de mochiar La mochiaste Una, una y otra vez Por eso mi nivel Al toque incrementé Pero ves como se rima esto Por eso querés chupar Tomá, mi verga te presto ¡Bien, jugado! Así se acota bizarriando Vos sabés que es mi flow ¡Yo te beso el mochiar! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa! ¡Tres, dos, tres! ¡La puta madre está! ¡La puta de los paridos! ¡Pasa, te he chupado! Así que no, tirando la puta, ¿no he chustado? ¿Eh? ¡Nada que es! Eh, vos sabés que no te alcanza Vengo así y él te dice la balanza Si le compras al tranza Y para que te juráguen, le compraste No sé, le entregaste la panza No le entregue la panza Fue gracioso Porque la verdad, kid, te estabas poniendo rencoroso Estabas medio nervioso La verdad, no soy tu socio Hey, pero te digo que te usamos de bolsa de consorcio Eh, amé la bolsa de consorcio Y a dos colchones de plaza Lo que pasa es que vengo y no te alcanza Y acá se expresa Este fundio, veinte fábricas de hamburguesas No, y la verdad Por eso, deliró Yo hago mis veinte Y vos cuarenta y seis plazas No, que vacúo Sí, récord Por eso vengo alto que voy a ganar Y acá hermanito putito Acá te voy a callar Sí, yo fundí las plazas Porque represento a todo Y soy bien underground Hey, underground Te equivocaste Y no es normal Que sí, una huella dejaste Cuando una plaza pisaste Y una bala detonaste Que le flaude el vuelo Y como suene como un trueno Esquimis mío Soy te, quedaste Esquimis mío ¿Qué lo nombrás? ¡Diste en Bolivia! ¡Ni acá pisás! Esquimis, dije ¿Vos sabés que sos tan topo Que hasta Warnie la bici Te pudo robar Esto es adictivo Yo traigo rap del bueno Y como te preservativo La verdad, se digo Mi hermano Este es rap adictivo No hables de bicicleta Que el ejercicio no es nada Si viví arriba del colectivo No, hermano Yo acá vengo caminando No sabés, hermanito Te entopada Te vengo callando Una vez me viste Que estaba viniendo para acá Ese mismo día Que la bici Te pudieron robar La verdad que se incorpora El rap en tu me llatora Lo vi Pero después el quincón Estaba cerca Y llegó a las tres horas ¿Qué tenía las piernas? Me pregunto Respóndeme, pequeño Tres Un Tres Dos Dos He ¿Cómo vas a ver el pic? ¿Puedes picar sin bip? ¡No sé, eh, boludo! ¡Cómo va! ¡É, sin bip, guay! ¡É, boludo! ¡É, boludo! El estabo así, ¿cómo terminás? ¡Mira, escurado Levante la mano cuando el chico De acuerdo Dale, dale ¡É, pero sin bip, guay, sin bip! ¡Nah! ¡Corta el bigote! ¡Dale! ¡Sin grabación, tampoco! ¡No, sin hidro! ¡Sin live, con el programa, eh! Dicen así Subo de ayer, hermano Esta palabra se interpone Por eso el raban de una vida ahora me propone Esto es sujeto tácito A él le dicen ácido Porque el hijo de puta donde cae, come Dejá de repetir rima Me parece que vos te la escribí antes de pisar en la tarima Vengo acá y te muestro mi gicón Me parece que vos sos una copia del store Y la verdad, esto está improvisado Si sos una copia del store, vos del uni Pero veinte veces más agrandado Soy veinte veces peso más agrandado Porque la madriguera como él, yo la he ganado La verdad, mi hermano, eso es algo bizar Por eso traigo rab, el bueno es difícil de frenar Que la madriguera ha ganado Me acabo de preguntar si ni la propia compi que organiza Él puede ganar No la gané, ¿y qué tiene? A vos te rompieron la pila y clasificaste Y ni ahí mi compi pisaste Y vos te juntás con lo que te conviene La verdad no estoy contento De rap yo tengo este templo Uy, la compi del Kim, no quiero perder el tiempo Dije eso en ese momento Si, no sabes que vengo a ganar Y con una cote te vengo a sacar No, vos no quisiste caer Porque era tu cumpleaños Y de muchas piñas te íbamos a bajar Hey, la verdad que te provoca El rap que te disloca Mi cumpleaños puede ser todo el día Y a mí nadie me toca Hey, no lo entendés, ¿modófoco? Dordo disco transformándose en una foca Si, nadie te toca Dijo la milanesa Porque era de él y se comió todas las presas Si Y quiere rimar Si, reíte Y mi verga después vas a chupar Eso Hey, Kim, la verdad no es extraño Da mucha gracia Empezá a lucrar cosas para ir a hacer gente en los cumpleaños Hey, te hago daño Vamos a hacer una competencia Ah, no, pará Que ni siquiera subí a este peldaño Voy a decir que no lo subí Acá ahí subí Vos sabés que vengo aquí Te rompió tu nariz ¿Diste cómo la vi? Vos ninguna base Ni entre los compases Vas a poder fluir Hey, ¿qué no voy a poder fluir, hermano? No escuches este flow violento Lo tuyo es algo rayado Por eso no tenés talento El rap se ha detallado Ya ha nombrado a los que tienen talento Y el bono es la activamente Debo aparecer en ese bote Sí, vos sabés que acá te parto Dicen que no tengo talento Pero lo llevé al 4x4 ¿Cómo es eso, hermanito? Vos sabés que vengo Y con flow al toque te derrito Vos haces sube La verdad fumo y hago una nube Me llevó el 4x4 Y qué bien que lo tuve Tenía sofilia saliendo fuera de rectubes Bravo, tres, dos, uno Vas a parar ¡Vas a parar!